Es para el reino. Gracias a Rodrigo, a todo el equipo de la película, tanto a los actores, al equipo técnico y artístico. Echamos mucho de menos a los que no están aquí esta noche. Y yo la verdad es que hoy recuerdo, un mes antes de estrenar Que Dios nos perdone, nos sentamos a Tornasol Films, Warner Bros y a Transmedia Cine para hablar del guión que nos acababa de enviar Rodrigo Sorogoyen y de la que quería que fuera su próxima película. Y es verdad que todos coincidimos no solo en que el guión nos fascinaba y nos cautivaba, sino que además teníamos la sensación de que era importante que hiciéramos esa película y sentíamos la necesidad de que una película retratara como lo ha hecho esta lo que había acontecido en la sociedad española durante todos estos años. Así que este premio de esta noche creo que valida y refuerza la sensación que tuvimos ese día. Y por otro lado, qué bonito broche para mí poder estar aquí ahora en este momento en una noche tan importante para la ficción que hacemos en A3 Media. Gracias. Bueno, yo lo primero también agradecer al público de Bilbao por estar aquí. He venido muchas veces a Bilbao. Antes, la gente del cine éramos capaces de subirnos en un coche y venir desde cualquier ciudad a presentar las películas. Y hacíamos un trabajo que ha desaparecido, que es ir a promocionar las películas en los lugares, en las capitales, en los sitios donde nos recibían bien como Bilbao. Deberíamos volver a recuperar esa buena costumbre. Nosotros hacemos las películas para el público. Nosotros hemos... Yo tengo mucha envidia de campeones porque han metido tres millones y medio de espectadores. Nosotros hemos hecho el 10% de eso. Hemos hecho más o menos el 10% de eso. Y yo espero y deseo que muchísima más gente pueda ver el reino a partir de eso. Y sobre todo, la película se la quiero dedicar a los jóvenes productores. Aquí hay dos películas que a mí me gustan mucho, que son Carmen y Lola y Viaja al fin de la madre. Esas dos películas necesitan tener más dinero para producirse. El cine español me he pasado 30 años de mi vida luchando para que haya mucho más dinero, para que el cine español pueda producirse mejor. Cuando Mariela llegó a España me puso a trabajar. Yo había hecho hasta aquel momento 10, 15 películas. Ahora ella ha hecho 164 películas. Le agradezco a ella su esfuerzo y su apoyo constante. Y quiero esperar y desear que dentro de unos años haya muchas películas españolas que superen el medio millón y el millón de espectadores. Que eso significaría que todos vosotros apoyéis al cine español. Gracias.